que es nuestra directora jurídico-consultiva, la maestra Mónica Mendoza, titular de la Unidad de Comunicación Social, y también su servidora Karina Baquera, consejera electoral del Instituto. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Sí, consejera. Se los pregunto porque como estamos en el tema del internet, para mí están congelados, pero lo más importante es que nos puedan escuchar, y Mónica todavía no la logramos ver visible en la pantalla, pero segura estoy que en unos momentos ya encenderá su cámara. Nosotros les haremos las preguntas en tres rondas, y en estas tres rondas la pregunta que les hagamos será la misma para los tres, tienen hasta dos minutos para poder la respuesta, les pedimos que sean muy concretos, muy concretas, en los ejemplos que nos den, que nos mencionen cómo es que lo resolvieron, y sobre todo que tenga que ver con experiencias vividas por ustedes en cada uno de estos ámbitos. Les quiero preguntar en esta primera ronda, Marcos, Manuel y Miriam, que nos describan una situación donde se les haya presentado algún obstáculo u obstáculos para alcanzar sus metas, y cómo es que ustedes lograron superarlas. Marcos, te escuchamos. Gracias, consejera. Bueno. ¿Algún contratiempo y qué se logró? Pues dentro de la actividad electoral a la que estamos enfocados, en un órgano desconcentrado del cual era el titular, el día de jornada estuvo tan cerrada la votación, que en una de las casillas no venía acta pegada en el exterior del paquete, y con ese resultado de esa casilla daba vuelta la elección, iba ganando un partido y con ese resultado daba vuelta, pero obviamente no se podía computar porque no se contaba con el acta. Así se llevó y fueron momentos muy tensos hasta el punto que al otro día, porque casi duró las 24 en lo que llegaron los paquetes y demás, que el candidato, junto con mucha gente que llevaba ahí apoyándolo, se presentó en el consejo y pretendía que con su acta se cambiaran los resultados preliminares. Entonces, obviamente no lo podíamos hacer, le explicamos y tratamos de hacerlo entender que eso se solventaría hasta el miércoles siguiente, el día del cómputo municipal. Fue muy tenso, fue una situación complicada dentro de una situación al calor de que cambiaba el resultado de la elección. Sin embargo, tratamos de aplicar una tolerancia muy, muy enfatizada, y fue el motivo de resolución en el sentido de darles garantías de que se iba a realizar un buen cómputo municipal y en el cual ya íbamos a poder tener acceso con el acta que iba por dentro del paquete o por la que nos allegáramos, pero en ese momento no lo podíamos hacer. Y sí, fue complicado, pero así salimos y dimos el resultado idóneo. Y a lo cual, después el candidato triunfador. Gracias, Marco. Gracias, gracias. Manuel, te escuchamos. Manuel, ¿nos escuchas? ¿Miriam? ¿Ya me escuchan? Ah, ya, ya. Perdón. Vamos, hasta dos minutos, por favor. Exito a todos. Nosotros, como señala Marcos, en órganos colegiados, yo ya he tenido la oportunidad de servir, de colaborar con ustedes como vocal también, y tuvimos la experiencia concreta en un proceso de los recorridos de ubicación de propaganda. Tuvimos por allí de que encontramos lonas atadas a árboles, que como ustedes saben, pues está prohibido. En tal sentido, en la comisión de propaganda del consejo, pues se levantaron las observaciones. Y afortunadamente de las coaliciones, que era un entorno parecido al que vamos a apuntar a tenerse. Manuel, ¿cuál es la meta que tenías que cumplir y qué obstáculos se presentaron? Ah, la meta que tenía que cumplir, por ejemplo, pues la capacitación en el proceso de 2011, que me tocó ser capacitador, perdón, vocal de capacitación. Pues la gente estaba muy renuente, como sigue ahorita a participar. Entonces, tuvimos una colonia aquí adelantito del tecnológico, donde no se lograban las metas. Los capacitadores estaban sufriendo mucho fraccionamientos que no habrían. Entonces, fuimos los vocales, no solo tu servidor, sino el vocal de organización, capacitación y personal de la junta, con el fin de primero notificar y después capacitar. Y en concreto, pues creo que se dio un excelente resultado en el distrito, porque en esa elección solo se tomaron ocho ciudadanos de fila. Los demás funcionarios, gracias a Dios, se lograron sentar. E insisto, fue un logro de todo el trabajo en equipo. A uno le toca, digamos, coordinar, pero creo que también, pues si aspiras a ser un líder, o me gusta ser líder, pues hay que meter las manos y apoyar a los compañeros y dialogar sobre todo. Pero sí se vivieron momentos muy tensos, consejero. Pero gracias a Dios, pues con el diálogo... Les pedimos que sean concretos en darnos un ejemplo de cómo lo resolvieron, qué se les presentó y la pregunta para Miriam, que le voy a dar el uso de la palabra, Manuel, gracias, es que nos describas una situación en la que haya presentado obstáculos para alcanzar sus metas y les pedimos, por favor, encarecidamente, que escuchen la pregunta con mucho detenimiento, incluso pueden anotarla para que la tengan expresa en el momento que les podamos nosotros dar el uso de la palabra. Miriam. Perdón, ¿es para mí o continúa el licenciado Manuel? Miriam. Ok. Ah, muchas gracias. Mira, yo he tenido realmente muchos obstáculos en los procesos electorales, que si recuerdo el de 2018, aquí en Naucalpan, y pues uno de los obstáculos era precisamente constatar todo el caudal de propaganda prohibida que se había, pues, sujetado en los puentes y en muchos lugares, y fue como que muy complicado, porque lo hicieron muy temprano, y entonces tuvimos, de verdad, fue demasiado complicado, primero para solicitar vía telefónica al personal de la Junta, para que pudieran proceder, obviamente con facultades de oficialía, ir inmediatamente a constatar y a certificar esta situación y poder llevar a cabo la denuncia correspondiente. Al final de cuentas, sí fueron, o sea, sí fue el personal, pero, bueno, terminamos haciendo la denuncia directamente en la oficialía de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, allá en, pues, en Toluca. Entonces, sí ha sido un reto importante, porque muchas de las personas, pues, ya saben, ¿no? Hay intereses encontrados, entonces no te dejan sacar fotografías, y es un verdadero problema, entonces hemos tenido que ser, he tenido que ser muy cuidadosa en las formas y tratar de hacerlo lo más ágil y más rápido posible para poder lograr, este, pues, ese apoyo también, ¿no?, de ustedes como Instituto Electoral a través de la oficialía. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Maestra Mayra, adelante. Muchas gracias, consejera. Buenas tardes nuevamente, Miriam, Manuel y Marcos. Les voy a hacer la misma pregunta a los tres, y les pedimos, por favor, que sea con un ejemplo concreto que ustedes ya hubiesen vivido, cómo nos respondan para poder evaluar de una manera más clara y correcta la competencia correspondiente. Cuentan con el mismo tiempo cada uno, alrededor de dos minutos, y la pregunta es la siguiente. mencionen una situación en la que hayan requerido negociar con alguien externo y describan cómo la honestidad estuvo de por medio. Una situación, una negociación que ustedes tuvieron con alguien y describan cómo la honestidad estuvo de por medio. Empezamos contigo, Manuel, por favor. Bueno, en el caso de su servidor, por ejemplo, en mi experiencia práctica universitaria, pues a mí me tocó, por ejemplo, fui consejero de gobierno en mi facultad, me tocó asignar las becas, y por ejemplo, antes se asignaba nada más numéricamente, no se tomaba en cuenta criterios de condición socioeconómica de los compañeros. Yo me eché allí un toro bastante pesado, porque incluso me tocó uno de mis amigos que tenía un excelente promedio, pero desafortunadamente, o afortunadamente, pero en el caso de él, pues tenía buena situación económica. Y había otro compañero que venía de Sonacatlán, que vendía tortas, y digamos que alcanzaba el 9, 8 o 9 tenía el promedio, pero yo alegué mucho por el aspecto socioeconómico. O sea, decidí abrir un poquito más, no sujetarlo nada más al número, sino ver el lado humano. Y a pesar de que mi amigo me dijo, oye, eres mi cuate, apóyame y todo, pues creo que con integridad, o en este caso, pues yo como se lo expliqué, ustedes me eligieron, tengo que ver por todos, incluso por encima de la amistad. Y en el caso concreto aquí de, por ejemplo, el instituto, pues cuando se han dado los alimentos y todo para las jornadas, pues procuramos que se ha prestado malamente a negocio particular, pues yo he optado por privilegiar la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos institucionales del instituto. Ojo, sin arriesgar la salud de las personas, porque sabemos que los alimentos en la jornada electoral, pues es un punto nodal y delicado. Mil gracias. Gracias, Manuel. Te quedan 40 segundos. En este tiempo, por favor, nos puedes decir cómo negociaste. Pues en este caso, por ejemplo, los alimentos se abrió a parte del enlace administrativo que tenía, pues digamos, conocidos que manejaban alimentos. Nosotros lo abrimos incluso no solo a los vocales, sino al personal administrativo de la junta, que se conocían personas que elaboraran y que obviamente pudieran facturar los alimentos y ofrecernos una muestra, pues se logró. Incluso la persona que lo hizo fue un administrativo, un coordinador de logística. Su hermana se dedica a banquetes y fue la que nos ofreció los mejores precios y todo. Y pues creo que gracias a Dios en esa ocasión quedaron muy satisfechos el consejo. Gracias, Manuel. Gracias. Qué amable. Gracias. Por favor, Marcos. Gracias, maestra. Hijo. Tanto como una negociación, a lo mejor no abarcaría toda la palabra, pero lo que se llega a dar al principio de los procesos, la integración con los compañeros vocales de organización, capacitación. De repente, pues tienen propuestas, tienen propuestas para ocupar ciertos cargos, en concreto, por ejemplo, un vocal de organización que quien le va a ayudar a las labores. Y entonces, propiamente, tiene uno que escuchar las propuestas, saber quiénes son, ver la forma idónea, y de ahí se transformaría en una posible negociación. Que esto, híjole, es tan delgada la línea, en el sentido de que si no se hace adecuadamente, de repente sufrimos dentro de los órganos desconcentrados en que se forman equipos. Y de repente te dicen, sabes qué, yo estoy en este lado, estoy en organización, yo estoy en capacitación, y se disgrega. Entonces, yo considero que para que sea una situación adecuada para integrar un órgano desconcentrado, Perdón, Marcos, perdóname. Perdóname, Marcos. ¿Cómo negociaste en este caso y cómo la honestidad estuvo de por medio? Reitero, tanto como negociar no, pero es ceder, posiblemente puede caer en la negociación, en permitir, no permitir, sino escuchar las propuestas, analizarlas, y en su caso, dar la viabilidad o el consenso de que las personas propuestas sean las que integren el órgano desconcentrado. En ese sentido, se podría decir la negociación. ¿Me falta algún otro punto? Está bien, está bien. Si ya concluiste, está perfecto. Sí, sería cuando. Gracias, Marcos. Miriam, por favor, nos compartes tu respuesta. Muchas gracias. Sí, yo tuve, bueno, en una ocasión, hace ya algunos años, en San Juan Chamula, realmente me tocó junto a otra persona con la que tenía un buen rango, tuvimos que negociar para podernos ir al plebiscito. Es decir, y antes, después del plebiscito, ya saben que después viene ya la elección. Pero para poder realmente sacar personas, pues obviamente todo el mundo quería ciertos cargos dentro del ayuntamiento de San Juan Chamula. Entonces, lo que hicimos fue negociar, pero de una manera más inteligente y sensata, de manera más honesta, buscar a las personas que fueran más de los que, obviamente de los actores políticos que estaban interesados y que contaban con el apoyo de toda esa zona indígena. Entonces, lo que hicimos fue ver las personas, elegir las personas que estaban interesadas y que tenían más peso político y que tenían más capacidades y habilidades para esos cargos. Una vez hecho esto, tuvimos que vernos a la tarea porque no es fácil la negociación. Se tocan y se pueden trastocar muchos derechos incluso de ellos, que sabemos que son un poco violentos. La verdad, esas zonas indígenas son muy violentas. Entonces, me tocó realmente con otra persona poder compartir, conocer cuáles eran las problemáticas y cuál era el interés y quién eran las personas más idóneas para poderlas atender y que fueran formar una planilla y así de esta manera poder ir al plebiscito. Una vez hecho el plebiscito, pues ya se sabe quién gana y pues ya se van a una contienda electoral, ¿no? Eso fue un poco complicado porque se caldean los ánimos y de verdad, créanmelo, es una situación muy difícil, sobre todo porque pues corre el riesgo, nosotros corremos el riesgo incluso, pues entre la vida y la muerte realmente, ¿no? Y como lo hemos estado viviendo ahora, pues Chiapas es un estado un poco conflictivo, que no lo es menos que el Estado de México, por supuesto. Es cuanto. Gracias. Gracias, Miriam. Qué amable. Consejera, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Maestra. Gracias a ti, Maestra Mayra. Maestra Monita. Hola, buenas tardes. No sé si ya me vean en video. Yo me veo desde aquí. Ya te vemos. ¿Ya? Ah, muy bien. Muchas gracias. Había algunos problemitas. Gracias. Buenas tardes a los tres. El procedimiento será el mismo. Es una misma pregunta para todos. Les voy a pedir, por favor, que cuiden el tiempo que tienen para responder y sobre todo que nos hablen sobre una experiencia propia, preferentemente en materia laboral, para poder tener más clara la definición de esta competencia. Por favor, la pregunta es, ¿en alguno de tus trabajos ha existido alguna normatividad con la que no hayas estado de acuerdo y qué hiciste al respecto? Por favor, ¿me puedes compartir tu respuesta? ¿Nos puedes compartir tu respuesta, Miriam? Claro que sí. Y bueno, le agradezco mucho, mucho gusto en conocerla. Mira, realmente yo soy litigante y estoy llevando varios asuntos laborales justamente. No en lo que me haya una cuestión personal, porque pues he tenido trabajos donde pues son de diferente índole. Entonces, no he estado como que en un lugar como que mucho tiempo, pero los lugares, vamos, lo que yo he litigado, ahorita tengo un problema. Por ejemplo, uno de los tantos casos es que precisamente todo se escucha muy bonito en cuanto a las pruebas, el desarrollo de las pruebas y etcétera, el procedimiento laboral ahora con las nuevas reformas del 2017 y 2019, incluso las anteriores que se han llevado a cabo en las juntas de conciliación. pero realmente cuando vas a hacer, realmente le van a tener que pagar al trabajador, es cuando realmente se sufre, porque para esto ya ocultaron los bienes, los, perdón, de ustedes, los jueces y los... Miriam, una cuestión. La cuestión es si estuviste, no, perdón, Miriam, si no estuviste de acuerdo, bueno, en alguna norma, en alguna normatividad y qué hiciste al respecto. Más puntual. Estoy promoviendo, de hecho ahorita precisamente para que mi voz se escuche, estoy oyendo los amparos para fincar precisamente criterios que puedan ser aplicables a la mayoría de la población. Eso sería realmente, ¿no? Es lo que estoy haciendo como abogado y como persona, título personal. Realmente buscar y motivar más todas las cosas para que pueda, pues, pueda servir para todos los abogados y todas las personas. Y en cuanto a mí, pues, siempre he sido muy directa y muy correcta en mis cosas. Entonces, siempre de alguna manera, no me ha tocado el caso, ¿verdad? Pero de decir lo que siento, pero basado en la ley realmente, ¿no? O sea, soy muy, muy honesta. Sería cuanto. Muchas gracias, Miriam. Por favor, ¿nos puedes compartir tu respuesta, Marcos? Claro que sí, maestra. Estaba reflexionando y escuchando a la compañera también en el desarrollo del trabajo. Yo también soy abogado litigante, pero más enfocado a nuestra materia que ahorita nos ocupa en la materia electoral. Yo considero que en el caso que a mí se me ha dado es cuando tenemos los juicios de inconformidad. Ahí hay una serie de aplicaciones que nos dicen que están transgrediendo normas, que están transgrediendo derechos y demás. Y a nosotros, como órgano desconcentrado, pues, nos correspondería nada más aplicar un buen análisis sobre las normas que nos dicen que están mal o que prevalezcan las que se aplicaron correctamente en nuestros informes justificativos. en esos puntos que tratemos de apoyar independientemente que el tribunal va a hacer un análisis de todo, pero es el medio que tenemos para poder corregir o hacer ver que no se están violando normas desde nuestro punto de vista como órganos desconcentrados. Y sería la forma, más o menos, de aplicar una norma. En las demás materias, pues, sí hay infinidad de situaciones a las que nos enfrentamos como litigantes en el sentido de que quieren hacer valer por medio de una demanda haciendo que prevalezca una cierta disposición jurídica, a lo cual no siempre es la correcta. Y entonces, a nosotros, al contestar demandas, o al contestar esas cuestiones, tenemos que hacer valer la norma más idónea para poder darle resultados a nuestros clientes. ¿Sería cuánto, licenciado? Muchas gracias, Marcos. Y finalmente, por favor, Manuel, ¿nos podrías compartir tu respuesta? Buenas tardes, tanto gusto. Pues, obviamente, en el caso de servidor, y soy muy concreto, ahorita yo, por ejemplo, en el bando municipal aquí del municipio, y concreto aquí en la colonia donde tiene su casa en Estal, hemos tenido un problema de las heces de las mascotas. Su servidor hacía, o hago la buena labor de, porque no solo es quejarse, creo que al final de cuentas hay que aportar siempre en esta vida. No tuvo un estrafilococo en los ojos y se derivó de una heces de perros, aunque, irónicamente, pues nosotros tenemos una más y uno, y siempre he recogido sus desechos. Ahorita yo presenté, a través de uno de los regidores, le presenté una iniciativa para el presidente con el fin de que se incentive o se cree policía canina, como en la Ciudad de México, con el fin de que de nada sirve que la norma esté allí si no la aplican. O otro punto que también le toqué en el crucero, les recuerdo que antes había los agentes de tránsito, al menos para la hora de entrada y salida de los niños. Yo acostumbro a hacer caminata más o menos a esa hora, y aquí es muy peligroso porque a veces los camiones se pasan, y lo triste es que estamos en un estado de totalmente de impunidad, pero al tope, porque hasta se ríen los choferes cuando les dicen, oye, van a acosar, se pasan y te ignoran. Entonces, en ese aspecto y en el plano personal, incluso un poquito laboral, pues digamos que me tocó platicar con el Contralor Retana respecto a veces los retardos, porque les recuerdo que el trabajo en las juntas requiere muchísimo tiempo, y a veces, sobre todo la víspera de la elección, estamos ya a veces off record, por ejemplo, con el procedimiento sellado de boletas, terminamos tarde, y yo en lo personal, tenemos que ser un poco tolerantes, si las gentes la tuviste hasta la madrugada, todos trabajando, pues ser un poquito tolerante con la famosa línea roja que nos meten en las listas. Entonces, pues también es un tema que ahí les encargo, digo, divides en grupos, pero al final cuentas, no somos máquinas y tenemos que también ver ese lado humano, por ese lado, y es lo que yo les podría aportar. Ah, y felicidades por la ley que sacaron contra el acoso laboral, y no solo de mujeres, sino también, a veces los hombres, créanme que también las experiencias son muy interesantes. Entonces, pues felicidades. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Por mi parte sería todo, y cedo la palabra a la consejera Vaquera. Gracias, Mayra. Manuel, Miriam y Marcos, estamos llegando a la conclusión de esta entrevista, les damos las gracias por haber participado en ella, que tengan una excelente tarde, siendo las 14 horas con 26, será por concluida la misma. Muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Mónica. Gracias.